Carlos Arbel y Blanco Y es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Y es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Y es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Y es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Es nuestra forma de expresarlo, que hasta dicen que este amor es dependiente que va Pero aquí no caben terceros, lo importante es lo que sentimos los dos y nada más Oye mi amor, y es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Y es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Y es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Y es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Jaime Saria y Mayerlis Flores, un amor bendito Juliana Carolina Vázquez, en el alma de mi compadre Wilber Lelcy Mariana, Miriam Rocío y Marlis Joana Moreno Rivas ¡Lindas! Te extraño porque siento y me ceciendo tus besos, tanta tu manera de amar Por mí que espera el cielo, que espera el universo, que lo nuestro es mucho más celestial Y es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Y es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Contigo yo no siento frío, contigo yo no siento frío, no hay miedo, en cada paso siento felicidad Es lo mismo que estás sintiendo, no importa el tiempo, si se marca que aquí estamos tú y yo Oye mi amor, y es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Y es que inevitable, así es tu mundo, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Y es que intensamente nos amamos, nos queremos, nos deseamos Y es que inevitable, así es tu mundo, así es mi mundo, si uno de los dos no está Isabela Juan Díaz, y Tatiana Castaño, los amores de Diego